¡Muy buenos días chicas! Bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Sheila y esperad un momento que he puesto la cámara muy alta y parezco más bajita de lo que soy. Pues así mejor, ¿no? Bueno, si eres nuevo o nueva por aquí, yo os animo a que os suscribáis a mi canal, que lo tenéis por aquí abajo, el botoncito es súper fácil, es súper sencillo, solamente dejad en un clip. Y es totalmente gratuito, así a mi me apoyáis y me ayudáis a que siga creciendo y bueno, ya si compartís el vídeo, ya sería lo más, lo más, de lo más. Que yo sé que os gustan estos vídeos, así que hacerme favor de parar un momentito, darle a suscribir, compartes mi vídeo, te pones un té, una Coca-Cola, una Fanta, no sé, lo que te apetezca, te sientas cómodamente y empezamos con el vídeo. Bueno, como cada lunes sabéis que hacemos compra semanal, yo he ido a Mercadona y a Lidl, he ido a los dos sitios y en Lidl he comprado, os lo voy a enseñar, una barra de pan. Y vas a decir, a ver, la compra Mercadona. Y yo diría, sí, pero es que yo quería comprar mi mochi de chocolate, mi mochi de vainilla, que están muy buenos, pero cuando he ido allí, me he recorrido todos estos de los helados, todas las cámaras y no había. Así que nada, he visto, muy bien, Sheila, muy bien, dos semanas sin mochis, dos semanas, o sea, es que de verdad, no sé a qué Lidl me voy a tener que ir, pero es que hoy he cambiado de Lidl y tampoco hay, seguro que a Lidl que voy normalmente hoy había, pero el caso es que no hay. Bueno, como siempre os enseño primero lo congelado, he cogido esta vez, no sé, me ha dado, he cogido estas patatas de corte fino, que como sabéis que tengo la fridora de aire, pues salen muy buenas y voy a probar qué tal salen estas. ¿No son las más sanas? Sí, pero hay veces que, mira, chico, no te da tiempo a pelarlas, partirlas, meterlas, tal, directamente, cogemos de la bolsa, las echamos y bueno, por lo menos van sin aceite, que yo soy muy partidaria de hacerlas en el horno, pero como la tengo frida desde el aire, pues mira, lo aprovechamos. Luego he escogido también mis super favoritos, sabéis que es que me encantan, me encantan, me encantan estos filetes y ya con limón ni os cuento, o sea, es que están buenísimos, de verdad, tenéis que probarlos, que están muy buenos. A nosotros nos encantan estos filetes de merluza. Y luego me he venido arriba y he comprado estas anillitas, que me apetecen a mí, y digo, a ver qué tal salen. No nunca las he comprado, así que ya veremos si es tan rica. Normalmente compro lo que es la anilla normal, pues le echo yo su harina, sus huevos, sus cosas, y la hago. Pero digo, venga, vamos a probarla hecha porque es verdad que últimamente, chicas, desde que el pequeño he cogido vacaciones, no me da la vida para hacer todo lo que hacía cuando él iba al culé. Así que vamos a empezar a tirar por cositas rápidas e intentar, pues eso, aprovechar el máximo posible el tiempo poquito que tenemos. Que como ya no tengo congelados, lo voy a guardar primero. Por cierto, que no os he dicho cuánto me he gastado, me he gastado 69,50, que esto lo digo siempre al principio del vídeo, pero hoy como voy tan acelerada, no me da tiempo, se me ha olvidado, chicas. Bueno, he comprado esto que es una novedad, que es que me he hartado a ver vídeos en TikTok con esto y he dicho, es que lo tengo que comprar, yo tengo que probar esto. Vale, son estas burgers de brioche y no sé, yo en TikTok las había visto bastante y cuando las he visto he dicho, ¡la mano! Esto no es nada, es muy chiquinito, si yo tengo las manos súper pequeñas, pero bueno, he dicho, venga, todo el mundo dice que están súper buenas, que es lo más de lo más de lo más, pues vamos a probarlas, así que he cogido dos y bueno, las probaremos a ver qué tal salen ahí las hamburguesitas y esas cosas, jeje. Madre mía, la gente se ha vuelto totalmente loca con esto. Luego me he cogido para hacerme tostaditas por la mañana, porque siempre es la cara que está el pico de vacaciones como que desayunamos más tranquilamente, lo tomamos todo con mucha más calma y he dicho, venga, voy a coger un pan así de cereal, pues por cambiar, que siempre compramos el, pues eso, el familiar, el grande, el pan mismo, normal, y digo, para tostaditas, pues lo mejor está así con una lonchita de pan, un poquito de queso, de un tag, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os hacéis vosotros las tostadas por las mañanas? ¿Qué sois? ¿De dulce en plan mantequilla mermelada? ¿Soy más de salado que os pones un poquito jamoncito? Así que nada, contadme aquí por abajo de qué os hacéis las tostadas de por la mañana, así compartimos ideas también, porque yo la verdad que lo he pensado, digo, que me la saco, un día jamón de york, otro día yo que sé, jamón serrano, otro día me pongo un poco de queso, pero también para variar un poquito más, ya me contaréis. Luego me he cogido, también me he venido de arriba, me ha dicho mi madre que la carrillada de cerdo estaba bastante buena, y he dicho, oye, pues para hacer un... carne guisadita con su guisadito, su zanahoria, que a mí me encanta, y las patatas tienen que ser fritas y agados, porque si no, no me sabe igual la carne guisada. Así que nada, la he comprado por primera vez, ya os contaré qué tal, ¿sale? Yo soy de comprar esto, pues eso, más en carnicería, no sé, más en mercado, ya sabéis que a mí me gusta comprar las cosas en mercado, lo que pasa que muchas veces por tiempo, pues no puedo y compro ultra procesados, compro cosas que no son lo mejor, pero también, chicas, tenéis que pensar cuando veis este tipo de vídeos, que cada una de nosotras tenemos nuestra economía, tenemos el dinero que nos podemos gastar o que podemos invertir esa semana. En nuestra compra, y hay veces que compraremos un poco más caro, otra vez es un poco más baratito, otra vez es un poco más bueno, en fin, cada una compra lo que puede y lo que da a su bolsillico. Más que nada, porque muchas veces me habéis dicho, ¡ah, todo ultra procesado, todo, mucho azúcar, muy tal! Bueno, sí, pero a lo mejor yo es que esta semana no me he podido comprar huevos de estos de gallina puestos el día antes de ayer, pues claro que me encantaría comprar ese tipo de huevos, pero si por lo que sea no tengo tiempo, no me da mi dinero o X motivo, es lo que hay. Peor se come, peor se come cuando comes por ahí, en plan sitios así que todos sabemos y la gente come y no pasa nada, o sea, hay que ser un poco conscientes, ¿vale? con los comentarios que yo muchas veces digo, pero por favor, yo los dejo porque digo, en fin, no me molesta ese tipo de comentarios, es como, bueno, es su opinión, yo sé lo que tengo en mi casa, sé lo que comemos en mi casa, no comemos tan mal o lo mejor como le haya parecido a ella, en fin, lo que os quería decir, que yo habrá semanas que compro un poquito más sano y otras veces más insano, pero bueno, en el fondo, es lo que nos gusta y tampoco voy a aparentar algo que no soy o que no hago, entonces yo os enseño, esto es lo que yo compro, esto es lo que yo hay, que compro chuches, que compro chocolate, pues sí, porque nos gusta comerlo, así que bueno, chicas, después de esta chapa, seguimos con la compra, era para aclararlo, bueno, mirad, sí, hacía un momento que no comíamos este tipo de roscas y he dicho, pues venga, hoy para cenar no sé si la haremos hoy, la haremos mañana, ya veremos, pero vamos a hacer esta rosquita, que es que están muy buenas, oye, chicas, y para de vez en cuando, también, hoy, te lo tienes que permitir, y la kitchen, lo he dicho bien, espero que sí, que compré la semana pasada en casa de Tarradilla, muy rica, el caso es que yo ese día estaba un poquito pachuchilla del estómago y pues eso, no la puedes disfrutar igual que un día así y tal cual, pero está muy buena, así que si os gusta ese tipo de comida, cena, la podéis probar o también la podéis hacer en casa, que eso también es mejor hacerla de casa que comprarla hecha. Venga, he comprado también, nunca, jamás en mi vida habéis visto esto, en mis, en mis hauls, es leche condensada, nunca la he comprado porque es algo que no me va, no sé, no me digáis por qué, no me gusta mucho, pero voy a hacer una receta que vas también tener que comprar nata para montar, vamos a hacer el pequeño unos helados de Oreo, no sé si os apetece que lo grabe la receta, dejármelo aquí abajo en comentarios, la grabaré, no sé qué va a salir, yo nunca he hecho helado, chicas, sinceramente, sé que necesitaba nata para montar, leche condensada y Oreo que las tengo ahí de la semana pasada, así que ya veremos qué sale de esto, yo no estoy muy segura de hacerlo porque nunca lo he hecho, entonces menos mal que tengo ahí mi robot, intentaré hacerlo con el robot para que salga medianamente bien, básicamente, pero vamos, voy a intentar que salga bien y bueno, si os apetece ver la receta, dejármelo aquí abajo en comentarios que la grabe, que os apetece verla y así yo la grabo y bueno, os muestro cómo hacemos helado de Oreo, no sé, ya veremos qué sale de ahí. Bueno, también he comprado estos torceribis que me encantan, son, yo creo que es mi pasta favorita, estos que tienen con espinacas y con queso, yo me los hago así tal cual, chicas, lo yerbo al plato y me lo como, pero porque me gustan así, vosotros os podéis añadir la salsa pesto, tomate, carbonara, lo que os apetezca o queso o ratinarlo con queso, no sé, como os apetezca a mí, yo es que me la como tal cual, yo sé que muchas veces, pero si las no te saben nada, pues sí, está muy bueno, a mí me gusta tal cual, yo voy diciendo mis recetillas que hago así para días rápidamente, en plan de, ay, ¿qué tengo que hacer esto? Pues yo me la como tal cual. Bueno, he cogido también estos zumos de melocotón, esta semana toca melocotón, no los ha probado nunca, bueno, melocotón y uva, no los ha probado nunca el bollis, pero bueno, voy a ver esta semana qué tal le parecen estos, la verdad que ya no toma tanto zumo como ya no vamos al cole, la vuelta, salir por la tarde ya, lo hacemos todo diferente, pero bueno, me gusta tener zumito, joder, pues eso, para si salimos a dar una vuelta, se lo meto al congelador para que esté fresquito porque ya ha empezado a hacer bien de calor, calor, y me gusta que se lo vea fresquito, así se refresca un poquito también, eh, por eso que si vos tras, eh, bueno, no sé si vuestros peques se toman la bebida tan fría, pero a mí me encantan, así tengo la voz, esto del aire acondicionado, básicamente, que vas a un sitio y el aire a tope sale, se hace calor, eso es lo que me ha pasado, pero ya estoy mucho mejor, chicas. Al caso, que yo solamente un ratito antes de irnos al congelador ya está más fresquito, y cuando se toma luego está fresquito para refrescarse uno, oye, que después de nuestros largos paseos que nos damos por el campo, pues está muy bien. He cogido también suavizante, yo compro uno a la semana, porque luego, chicas, por lo que sea, se me olvida, tal, no sé qué, a fin a mí que es suavizante, y una lavadora sin suavizante no es lavadora. También os digo, he probado a cuando meto las toallas, en vez de echar suavizante, he hecho vinagre de limpieza, no tiene nada que envidiarle el suavizante al vinagre de limpieza. Es verdad que se queda sin olor, se queda tal cual, no tiene ningún aroma, con el suavizante sabéis que se os queda sin frescor, ese aroma limpio, tal, pero no tiene nada que envidiar, el tema, si queréis dejar de comprar por X motivos suavizante y echéis en vez de suavizante vinagre de limpieza, os digo que es que quedan súper jugositas, una pasada, así como ti. Bueno, sabéis que yo una vez a la semana comemos arroz tres delicias, porque a mí me encanta, y yo me lo pongo así en una bandejita de picoteo, un poquito, aquí como si estuviéramos en un verdadero restaurante de comida oriental, asiática, como lo queréis llamar, yo pongo los platitos del arroz tres delicias y de compañía el pan de gamba, porque un arroz tres delicias sin pan de gamba no es arroz tres delicias, así que nada, me gusta mucho el pan de gamba y siempre compro una bolsina. Bueno, la ves desde aquí, ¿no? Sí, he comprado leche, la compro todas las semanas y bueno, ¿qué voy a decir? Si es que lo digo todas las semanas, me gusta comprar este tipo de botella porque me dura mucho y nosotros bebemos mucha leche, nos podemos beber como dos, tres vasos de leche al día, así que es lo que me merece la pena y por eso compro este tan grande, básicamente. Yo sé que es más caro, yo sé, todo lo que me queréis decir, ya lo sé. Yo reciclo los envases, pero es que si no, tendría que bajarlo dos veces a la semana mercadona por leche, entonces no me merece la pena. Que podrían comprar dos de cartón, sí, pero es que luego ya cargo con más peso, en fin. Que yo cojo este y ya está. Que luego me decís, pero Sheila, que ese es más caro, tal. Sí, 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 sí. Lo sé. Pero es la que me dura la semana y prefiero tener de reserva a quedarme y luego tener que ir a por más. En fin, que yo compro ese. Bueno, como ha venido el fake a comprar conmigo, pues ha visto la vaticao esta, la taza esta del colacao y tenía que comprar colacao. Iba a comprar nejui, pero bueno, me ha dicho, no, colacao, que viene de mar y tal, no sé qué. Y digo, pues nada, la tacita del colacao. Así que nada, esta temporada nos toca colacao. Que bueno, no sé si será más no que el nejui, ¿no? Yo compro nejui porque se deshace con la leche fría y yo la tomo fría y entonces se deshace y entonces es todo bien. Pero vamos, es original, me va a costar deshacerlo un poco, pero bueno. Bueno, me he cogido también unas plantillas porque me he cogido unas deportivas por Aliexpress, que seguro que habéis visto ese juego de Aliexpress donde me he cogido unas deportivas de Valenciaga y es verdad que me están un pelín grandes y me baila el pie. Y eso que me he cogido un 36, me daba miedo cogerme el 37. ¿Qué he hecho? Me he cogido las plantillas más baratas que había mercadona. Van del 22 al 46, las recortaré y yo creo que saco dos plantillas. Así que nada, las recortaré, me las coger las deportivas y tan pinche como si no pasara nada. Más cositas, cojo bolsas de basura, me vas a decir, Sheila, ¿por qué coger las amarillas? Os lo voy a explicar. Con el tema del reciclaje nos liamos. Entonces, en vez de poner dos moradas y empezar a mirar que habíamos echado una y la otra, en el tema de envases voy a poner las amarillas, que vienen 30 unidades y ¿cuántos litros? 30 litros. Y en el cubo normal voy a poner la morada, que es la basura orgánica, que vienen 20 unidades y son igual 30 litros. Así que así no nos liamos tanto a la hora luego de tirar la basura porque nos vamos a volver locos. Por favor, si sabéis de algún cubito de basura que venga para dos secciones, que no sea muy grande, que sea más bien chiquitito, pero que entre en dos bolsas, dejádmelo por aquí abajo, por favor, porque es que en Aliexpress los miro, pero no me fío con el tema de medidas. Y en Amazon los miro también, pero no me fío con el tema de medidas. Así que yo sé que me va a tocar irme a una tienda asiática con el metro, con las medidas del huequito e ir midiendo. Pero bueno, si me dais ideas para tener un cubito de basura con dos bolsas, os lo agradezco. Y aquí abajo no me entra. Por si me decís debajo del plegadero, ahí no entra. No entra. Bueno, vamos a pasar al momento snack. Es momento chucherías. Si no os apetece verlo, podéis darle un doble clic así y le relovináis un poquito el vídeo. Y os enseño luego cosmética, ecosistemas de la piel y demás. Vale, he cogido esto de trigo, que le gusta mucho a algo. Son como las cortezas, pero están selectas, están muy buenas. Y bueno, a él le gusta. Voy rápida. Luego lo mi favorísimo es este tipo de mezcla. Me encanta. O sea, yo bajo al parque con pipas o con mezcla. Está muy bueno. Aunque tiro los garbanzos, porque no me gustan. Pero el resto... Y las pasas. Los garbanzos y las pasas no me gustan, pero el resto sí. Así que... Y yo viendo que me encantan estas bolitas, Estas bolitas, esas bolitas, me encantan. Vale, pues he visto esto y he dicho... ¡Ah! Que venden las bolitas solas, así que... Me lo he cogido también, chicas. No me he podido resistir. Y luego nuestras patatas favoritas son estas. Que son las de... Perdón, siempre os las enseño al revés. Son las de churrería. Están súper crujientes. Están súper buenas. Y bueno, si no las habéis probado, yo las recomiendo para chicos. A mí me encantan cuando me pongo un poquito de lomo, jamón serrano, fuet. Pones unas patatillas y de verdad que está buenísimo. Esa mezclita está muy buena. Y ahora pasamos al momento postema donde yo guardo las cositas de... Pues las cositas más del baño y tal. Bueno, sabéis que yo me compro siempre el internet tal este. No sé cómo se llama. El alambrecillo para los dientecitos. Básicamente me gusta mucho esta talla. Esta. No la amarilla. Esta que es más finita porque yo me limpio mejor. Y es caso que me gusta mucho. Y he cogido dos para por si acaso. Para jugar de la fútbol. Que uno tiene que ir preparando y a dar su necesidad con sus cositas. Luego he cogido el ambientador. Me gusta mucho este de jardín. Es el que tengo puesto... Pues lo suelo cambiar. Lo tengo en el baño, lo voy cambiando. Según tal, voy poniéndole el enchufable por blog. Por el otro. Pero este es que huele muy bien. Me huele mucho a verano. Así que lo he vuelto a comprar. Y bueno, me he comprado este agua de avena. ¿Vale? Es un... Es un tónico calmante de la piel. Y bueno, os leo un poquito para qué es. Bueno, os lo enseño así. En este Mercadona lo ponía como novedad. Pero bueno, es que este Mercadona no suelo venir. Entonces, bueno, os leo un poquito. Cuando ya tienes la cara limpia, cuando te maquillé y tal, te espolvoreas un poquito y pone que se reabsorbe súper bien. Ojo, tened cuidado con los ojos. Cerrarlos. Tú te lo echas, lo dejas un poquito que eso se queda, absorba, y luego ya te limpias la carita. Y ya como que se te queda todo más limpito y más... Pues eso, no sé. Sobre todo para por la... Yo que me... Por tanto me desmaquillo por la noche como luego por la mañana me levanto. Me gusta volver a desmaquillarme, echarme mi cremita. Pues te echas tu tónico. Yo lo veo como un tónico. Y bueno... Mmm, que bien huele. No sé, chicas, que lo voy a probar a ver qué tal funciona. Que sabéis que me gusta mucho el tema cuidados de la piel. No lo muestro mucho, pero sí me gusta mucho pues probar cositas nuevas, a ver qué tal funcionan. Yo tengo mi rutina diaria, que sabéis que son dos cosas. Cremita anti-edad, mi tónico y ahora pues esto para limpiarme mejor lo que es el rostro, pues oye. Ahora que estoy con... Ahí los colo labiales estos permanentes, pues nada. Así me limpio todo bien. Y luego esto me ha costado comprarlo, ¿vale? Me he comprado este gel corporal, efecto bronceador. ¿Es un poco caro? Sí. Pero he dicho, mira, es que lo tengo que probar. Estoy muy blanca, chicas. Tengo las piernas muy, muy, muy blancas. Viene... Ay, mira, qué guay. Que es real lo que pone la foto del granulado. Es real. Ya os contaré. Esto lo tenemos que probar, yo creo, en un vídeo y os voy grabando la evolución de mi pierna. ¿Os apetece? Me lo he hecho en una pierna así y en la otra no. ¿Qué os parece? Así vemos la evolución. Por cierto, no es autobronceador. Es un gel corporal, efecto bronceador. Pero no son autobronceador, ¿vale? Ya veremos a ver qué tal, qué tal funciona esto. No sé. No sé si probarlo en directo o hacer el proceso yo poco a poco a ver cómo se ve la piel. Pero vamos, no sé, lo he visto mucho por TikTok también y no he podido resistirme. Chicas, ¿qué os voy a contar? Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato y eso, que lo importante, haber pasado un buen rato y habernos reído un rato un ten con ten. Que si no lo has hecho todavía, yo te animo a que te suscribas. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que desde aquí os mando un millón y medio de besos. Que tengáis una feliz semana, que es lo más importante. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!